Bueno pues resulta que una mamá estaba dando pecho a su bebé y empezó a notar que había perdido el olfato y el gusto, su bebé para este punto tenía cuatro meses, se hace la prueba de COVID y bueno da positivo pero también le llama la atención y ya le habla a su doctor porque se da cuenta que cuando se saca la leche, la leche estaba saliendo color verde, negro. Y esto pues le preocupó obviamente como buena mamá, la leche salía verde neón, hay una foto, para comparar la leche normal, la leche de las mujeres la verdad es que siempre está cambiando de color, según si el bebé está enfermo, si hace calor, bueno 20 mil factores es normal que cambien de color, varía muchísimo el color y de hecho hay casos de mamás que le dan pecho a un bebé con uno y otro con otro, si que tienen un niño más grande y otro más chico y el cuerpo hace la leche específicamente para uno y específicamente para el otro, de hecho también la leche varía si es niño o niña, o sea la leche la verdad es una maravilla, la leche materna, pero bueno en este caso el doctor cuando vio la leche verde, le dijo verde neón, que lo que pasa es que eran los anticuerpos. Bueno pues entonces no era nada malo, no, no era nada malo, básicamente ella está vacunando a su bebé. Qué interesante y lo más curioso de esta leche es que es fosforescente y brilla en la noche, no es cierto, no, no, pero sí que qué interesante noticia, o sea, ya habíamos tenido reportes, te acuerdas, de leche materna con anticuerpos, lo que no se había visto, no, era el cambio de la tonalidad, que digo es muy, muy pequeño, no, o sea, si es como verdecito fosforescente pero es muy, muy ligero, casi, este, casi del color normal, no, o sea, la variación es mínima, tampoco esperen, no esperen que salga fosfo, fosfo como los zapatos de la esposa de Samuel, Samuel, verdad, este, oigan, vamos pues a otro asunto, nada más quiero agradecerle ahí a Samuel, a Héctor, perdón, a Samuel, no, que sea mal ni que nada, cruz, cruz, este, Héctor Moonbright, amigos, saludos por el superchat, un saludote también a Walter Horizonte, a Jack Draper, a Alba, a quien más anda por ahí, Rodrigo, buenísimo, pues, vamos a otro tema, no.